Volvemos al piso y con nosotros Ezequiel Martino que ha dicho presente todos los programas de este año. ¿Cómo le vas Ezequiel? Bienvenido. ¿Qué tal José? ¿Cómo le vas? Así como ha sido el 2015, pretendemos en Conexión Sur que sea 2016 y que también tengamos la grata presencia suya aquí en este piso. Sí, si estas nuevas medidas implementadas por el gobierno se llevan a cabo, seguramente si hay recorte de presupuesto, me parece que estaré con patitas a la calle, pero no creo. ¿Pero qué tenía que haber? En fin, vamos a dejarlo ahí. Bueno, vamos a hablar de deportes. ADB está reformando su estadio, quiere volver a jugar de local y estuviste con ellos. Sí, estuvimos con la gente de la agrupación Resistencia Naranja que ha participado con nosotros y hemos estado con ellos desde el primer día que han tomado la institución. De buen modo han tomado la institución porque están trabajando para que las obras y el ADB vuelvan a ser lo que eran antes. Ezequiel, bien lo dijiste. Desde el mes de enero de este año, hace 12 meses atrás, cuando el club todavía no era de los socios, cuando Resistencia Naranja todavía estaba tratando de generar la intervención de que personalidad jurídica se expida, todos los trámites burocráticos de eso, la Corte Suprema de Justicia de la Provincia de Buenos Aires que se tenía que expedir. Conexión Sur estuvo aquí, recibiendo a la gente de Resistencia Naranja, recibiendo el comentario de los hinchas, recibiendo el comentario de los socios que no podían votar. Así que, la verdad que un alegrón que lo hayas comentado porque así ha sido. No solo eso, sino que estuvimos acompañando al club cuando estuvo jugando en la cancha del Centenario de Quilmes, cuando volvió a jugar con público local. Y estuvimos en muchísimas más. Estuvimos en las malas y gracias a Dios en las buenas. Ahora en las buenas. ¿Y cómo está quedando el estadio? Está quedando divino. Estuvimos hablando con Javier Panoso, es uno de los miembros de Resistencia Naranja. Están haciendo obras por doquier. Va a haber una tribuna nueva con 600 butacas para todo el público del ADB. Están reformando el Salón Blanco, que es el salón de fiestas de la Asociación Deportiva de Brasategui. Así y todo, como los vestuarios, la platea local. Como ya dijimos, la popular local, que está nuevo. Es algo que es de cemento y va a albergar más o menos a 4.000 personas. Bueno, esperemos que entonces 2016, cuando inicie el campeonato de la Primera Divisional C, sea con una asociación deportiva de Brasategui jugando de local. Vamos a ver la nota que te parece con Javier Panoso de estas modificaciones que están haciendo en el Normal League. Y a continuación, que nos cuentes algo más de esto. Y sé que tenemos algo de atletismo. Pero primero, este informe especial que elaboró Ezequiel Martino sobre las modificaciones y refacciones que se están haciendo en el estadio del ADB para volver a jugar al local. Las obras, como están viendo, se está reforzando la platea, que va a tener una capacidad para 600 personas más o menos. Que van con tablones de cemento, porque lo exige la AFA, con butaquitas separadas. Y bueno, en estos días llegaron los chapones para la tribuna popular, que en estos días lo van a estar colocando los soldadores. Se reformó el salón blanco lo que quedó, se pusieron ventanas, puertas, se están por reformar los baños del salón. Trabajando a full. Vamos a ver que esto, para febrero, ojalá que volvamos a nuestra casa. Un triunfo, haber conseguido el club de nuevo, que el club vuelva a la gente, a los socios, a sus verdaderos dueños. Ahora que estamos adentro, hay que trabajar, trabajar y trabajar para que esto vuelva adelante, porque este es un club grande. No se merece estar en la categoría que está, tenemos que estar mínimamente en la primera vez metropolitana, por la gente, la convocatoria que tenemos y por la historia. Yo creo que tenemos un futuro buenísimo. Hay que trabajar, nada más. Pero el apoyo de la gente, de la ciudad, está ahí. A todos que se acerquen a la sede, a CES el socio, que el club necesita a todos. Bueno, ahí entonces teníamos el testimonio de Javier Panoso. Trabaja con la gente de Resistencia Naranja, pero además también está poniendo el hombro para que el Normal League vuelva a estar de la mejor manera para jugar. ¿Podemos repasar los refuerzos de la Asociación Deportiva de la CETE para el próximo torneo? Y los que van a venir, por supuesto, dentro de, me imagino, 15 o 20 días cuando ya haya noticias, ya con pretemporada y todo. Bueno, la DB más o menos tiene siete refuerzos confirmados. Los más relevantes son Hernán Fener, que vino de Cerro Largo de Uruguay, que es un exjugador de la DB. Ha salido aquí, ha jugado aquí, digo, en el ADB. Ha jugado en la cuarta de San Gonzalo Almagro. Ha tenido, tenía un futuro próspero muy bueno, una lesión lo marginó y estuvo militando en las categorías inferiores de este fútbol argentino. Bueno, está Jean Felice, que viene de Cadu, de jugar de Sarte, su ciudad de procedencia. Está viviendo en Ranelag hace un par de años y se le dio la oportunidad para jugar aquí, en el ADB, el equipo de su barrio, porque vive en Ranelag. No nos olvidemos también que las divisiones inferiores, porque no solamente que están modificando y se vienen haciendo obras para mejorar solamente el estadio, sino que las divisiones inferiores de Bersetí también están en alza. La sexta división ha salido campeona en Rosario, así que felicitaciones por eso. Esto lo hemos nombrado ya en programas anteriores, pero no nos olvidemos de eso, que también tiene que ver con esta reformulación, con esta nueva dirigencia que ha agarrado el ADB. Sí, porque ya está Mata Rodríguez al frente de la institución, ya es el presidente del club y bueno, hay una especie de refundación del ADB. Bueno, cerramos la página Vera Sategui. Vamos a hablar de atletismo, porque la agrupación Atletas por Atletas realizó su última carrera del año, 7 kilómetros, en Ranelag. Mucha gente. Sí, se han corrido los 7K de la ciudad de Ranelag. Esto fue organizado por Atletas por Atletas por nuestro amigo, el señor Héctor Díaz. Y Marcos, otro amigazo. Y Marcos Díaz, que ustedes los conocemos bien, porque hemos trabajado con ellos a la par. Alrededor de 500 personas estuvieron participando de esa mañana muy calurosa en Ranelag, en donde, hablando de nuevo del calor, no deja de ser un marco impresionante, una ciudad muy linda para correr y muchos competidores a nivel amateur y profesionales. Es verdad, la última carrera del año, tradición de esa agrupación, de ese equipo de trabajo correr en Ranelag. Y los atletas de la zona se han acercado porque, como decíamos, ya está dentro del calendario de la pauta de los atletas que dicen, bueno, este año a ver qué voy a correr. Y obviamente los últimos días de diciembre saben que en Ranelag hay una linda carrera. Y por supuesto Conexión Sur estuvo haciendo las notas pertinentes, reflejando lo que fue esa actividad deportiva. Así que vamos cerrando el año y los cierres de año e inicios de nuevas temporadas traen augurios, esperanzas. Bueno, este año será un año particular. El 2016 ha habido muchos cambios en el país. Esto lo has mencionado al principio del bloque. Y por supuesto una breve reseña de lo que fue el 2015 de trabajo con este equipo porque ha sido realmente presente en todos los programas. No ha faltado nunca. No, no, es así. Bueno, para mí, bueno, lo que hablamos desde el primer programa es una experiencia nueva para mí. Arranqué el año pasado con ustedes. Y nada, espero que esto se siga superando porque hemos arrancado de la nada. Marcamos nuestro nombre porque nos conocen. Hasta le hemos dicho cuando salimos a la calle, dicen, están los chicos del noticiero. Esperemos que esto siga fluyendo y siga creciendo cada vez más. Bueno, gracias Ezequiel. Le agradezco un año espectacular. El 2015, el 2016 seguramente será mejor. No, le agradezco a ellos. Gracias. Vamos a ver ahora a continuación la carrera de 7 kilómetros en Ranela con un marco de público espectacular. Ranela 7K es la más antigua de todas. Se inició hace nueve años aproximadamente. Y bueno, tener esta convocatoria la verdad que la gente responde. La verdad que estoy muy conforme porque pude terminar el primer lugar, repetir el triunfo del año pasado. El planteo de la carrera fue más bien táctico al principio porque muchos salieron muy fuerte. Y yo me había posicionado ante el quinto, sexto lugar. Y ya para el puente había trepado hasta el puesto número 3. Y después de la bajada, bueno, empecé a hacer una diferencia que me permitió resguardar el primer lugar. Bueno, una carrera que se siente muy dura, ¿no? Por el calor, más que nada. Yendo el primer kilómetro es una carrera rápida porque hay toda bajada. Se sufre mucho al final porque recién en el segundo kilómetro se encuentra el puente. Hasta ahí dentro de todo vamos bien, con aire, con piernas, fresco. Pero a la vuelta se siente porque ya está en el kilómetro 5, la subida del puente nuevamente. Y los últimos mil metros que son en subida recta se sienten muchísimo, pero se puede disfrutar. Para nosotros la verdad que poder hacer lo que nos gusta y esto que el deporte que genera este ambiente para la familia, nos sentimos la verdad que a pleno. Una carrera masiva como siempre la que realiza la agrupación Atletas por Atletas. Nos encontramos dentro de poco, nada más nuevamente con vos. Ya seguramente en un nuevo año con mucha más información. Como habitualmente te tenemos acostumbrado aquí en Conexión Sur. Un noticiero con las mejores noticias del conurbano y además también de nuestra ciudad natal, Verasategui. Que la hayas pasado bien durante todo este año 2015 y nos encontramos con vos en 2016, con Ezequiel Martino, con todo el equipo para hablar de deportes y de otros temas. Chau, que la hayas pasado bien, nos encontramos en cualquier momento.